El Fondo Nacional de Telecomunicaciones dio a conocer la primera etapa del proyecto de llevar internet gratuito a diferentes partes del país, dando como prioridad la gran área metropolitana. Ante esa situación, el diputado del Partido de Liberación Nacional, Wagner Jiménez, levantó la voz y cuestionó el por qué no se comenzó con zonas rurales o se incluyeran en esta etapa. Indicó que en la zona sur hay muchas comunidades donde la cobertura es pésima y no se tiene acceso. Yo he externado mi molestia generalizada porque los recursos de Fonatel se obtienen a través del artículo 83 de la Ley General de Telecomunicaciones, cuyo propósito es disminuir la brecha digital y para ello existe una junta directiva que administra un fondo de las ganancias que se obtienen en las telefonías celulares producto de la apertura comercial, llámese público privado y le corresponde a esta junta directiva hacer esa distribución. Yo he revisado la primera etapa de inversión y lamentablemente no aparece ninguna inversión para la región Brunca, Pérez de Ledón, para Corredores, para Cotobrús, para Golfito, para Osa, para Buenos Aires. El legislador dijo que Fonatel tiene que garantizar el disminuir la brecha digital en zonas rurales, por lo que considera que se tiene que restablecer una ruta para que se reincorpore, por ejemplo, la zona sur. Entonces yo he externado mi molestia generalizada porque si nosotros lo que deseamos es disminuir la brecha digital como país, debemos iniciar con las zonas rurales más alejadas, lugares incluso donde no hay acceso a la telefonía celular y mucho menos al internet. Dotar de internet gratuito a parques, a lugares estratégicos como centros educativos, escuelas, colegios, centros de salud. Esa es la esencia, el espíritu por el cual fue criado este artículo en la Ley General de Telecomunicaciones, pero parece que en Fonatel las prioridades están invertidas. Las zonas rurales iniciaron señalando internet gratuito en paradas de trenes aquí en San José, en otros lugares del área metropolitana y las zonas rurales como siempre de último. Por esa razón presentará una moción para que la Junta Directiva comparezca ante la Comisión Brunca de la Asamblea Legislativa, para que den una explicación de por qué se dejaron por fuera. Como legislador, continuaré alzando la voz por las zonas rurales que a mí me eligieron como diputado. Zonas rurales que carecen de una infraestructura tecnológica que nos permita elevar la competitividad, también instalar empresas que requieren conectarse a internet, llevar la misma calidad de la educación a través del acceso a las nuevas tecnologías. Hoy tenemos escuelas y colegios en la zona sur del país que no tienen conectividad, no pueden los directores, los maestros, los profesores, tan siquiera ni descargar una aplicación. No se puede hacer absolutamente nada porque no hay cobertura, no hay acceso. Por tanto, mi molestia generalizada, como diputado del Partido de Liberación Nacional, estaré presentando una moción para que la Junta Directiva de Fonatel comparezca ante la Asamblea Legislativa y nos explique la ruta y de constatar que ese plan se mantiene, pues nosotros estaríamos solicitando una investigación también a la Contraloría General de la República. Jiménez indicó que muchos pueblos requieren el servicio y no se están contemplando. En el Cantón de Corredores está proyectado invertir en el Parque del Barrio del Carmen, en el Parque Ciudad Neili, en Pasocanoa Centro, en La Cuesta y en La Urel. Esos son los lugares que definió Fonatel. Bueno, pero ¿qué pasa con los lugares más extensos a esas zonas? Las escuelas que deseen conectarse a Internet, donde no es rentable. Para eso son los fondos de Fonatel. Estamos hablando de 12 millones de dólares en una primera etapa y las demás etapas hasta completar 80 millones de dólares. Todo el dinero del mundo para poder disminuir la brecha digital. Por tanto, desde el inicio de esta realidad, yo quiero hacer énfasis en ordenar la distribución para que al final de la distribución de estos 80 millones, no nos salgan con el cuento de que no alcanzó la plata para llevarlo a las escuelas más lejanas, a los colegios más lejanos, a los centros de salud más lejanos y a las comunidades más remotas. El diputado dijo estar molesto por esta situación y que luchará para que se cambie e incorporen las zonas rurales.